Un placer enorme realmente estar charlando con vos, con toda la audiencia, con todos los televidentes y bueno, muy agradecidos, muy contentos, una renovación de Carnaby que se percibe realmente, se siente en el ambiente y eso nos hace muy felices porque permanecemos, porque crecemos, porque hay cambios, nos renovamos, hay nuevas propuestas y todo eso suma. Viviani, ¿cuáles están en frente? Muy contentos de que ellos han decidido invertir un esfuerzo enorme en el que están haciendo y acá se ve plasmada en parte esta realidad donde ellos, bien sancarlinos, son los que están al frente de la tienda con todo su equipo, con el apoyo nuestro y con toda esta novedad que tiene para traer en este tiempo a partir de agosto aquí a San Carlos, la marca, la firma, los productos Carnaby. La firma de la tienda va a tener su lugar, donde venía funcionando y hay promociones increíbles. Hace tantos años que estamos en San Carlos ya que al cine ni recuerdo la cantidad y tanta gente que aquí aportó lo suyo, bueno, ahora continuamos con esta renovación como lo dije y sí, las promociones increíbles, realmente un esfuerzo muy grande de la empresa y también de este nuevo tipo como para tener propuestas variadas dentro de la carne de puyo, dentro del cerdo, de la almacén de congelados, huevos, bueno, todo con precios muy, muy buenos, que por ahí va a la cuestión, ¿no? El tema de la economía del hogar, ayudarle a tener nuestro risconcito y después, bueno, y dándose un gustito también con todo lo que aquí pueden encontrar. ¿Cuáles son esos precios? Dejadme mirar, el 1.699 pesos los 3 kilos de patamuzlo, una oferta que va a estar vigente por, que son precios, pero que son promociones a la vez, durante dos semanas vamos a tener esta promo, para que lo sepan, 3 kilos de patamuzlo, 1.699, costeletas de cerdo y variando ahí los cortes de carne, entonces a 1.259 kilos, también la propuesta de huevos, un maple de 1.299, son huevos de 30 unidades de los mafles, de buen tamaño, 2 kilos de pechuga, para aquellos que quieran elaborar algo diferente, a huevo, bien prepararse una minarecha en casa, a 2 kilos por 2.580 y mucho más. Gustavo, recordame y hacerme un pantallazo de 30 segunditos, el origen de la firma Carnave, que está donde tiene una cantidad de empleados como para dimensionar la envergadura. Rápidamente te digo, estamos en 6 provincias con muchos centros de distribución, estamos en Santa Fe, Córdoba, Santiago Catero, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán, está casi 100 locales de venta de un público, el origen es en Esperanza, allí está el frigorífico, allí nace esta historia, y hoy con mucha presencia aquí en el departamento de las colonias, en toda la provincia de Santa Fe preferentemente, pero bueno, también como nosotros, te dije antes, en este centro del país, que cada uno reconoce más esta marca, estos productos, y estamos muy felices de eso, con muchas ganas de pedir que lo quiera. Eso es un buen día, señor. Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de la radio, a tantos que se nos fue aquí de San Carlos, y los invitamos a que vengan cuando puedan, se den una vueltita, hasta luego.